Tu mamá debe ser pastelera para hacer bombones como vos, sos un bombón ¿Cómo tu mamá te dejó ir? ¿Por qué? ¿Cómo pude equivocar? Se debió guardarte en el colchón, sos un bombón Sos un bombón Se transforma el aire con tu pulso, es tu andar supernatural Sos un bombón Sos un bombón Me deja sin respiración Me deja sin respiración Sos un bombón Sos un bombón Mi corazón late por vos Mi corazón late por vos Bombón, bombón, bombón Regálame un poco de ritmo Regálame un poco de encanto Regálame un poco de onda Regálame un poco si te sobra Sos un bombón 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 Sos un bombón